Bueno, esta es una canción de Lapsus Ground que se llama Bar Penumbra, donde hay sexo, drogas y condones ahí con mi compañera, ese que estoy. Lapsus Ground que se llama Bar Penumbra, donde hay sexo, drogas y condones ahí conmigo. Lapsus Ground. Lapsus Ground que se llama Bar Penumbra, donde hay sexo, drogas y condones ahí conmigo. Lapsus Ground que se llama Bar Penumbra, donde hay sexo, drogas y condones ahí conmigo. Bar Penumbra, donde hay sexo, drogas y condones ahí conmigo. Bar Penumbra, donde hay sexo, drogas y condones ahí conmigo. Bar Penumbra, donde hay sexo, drogas y condones ahí conmigo. Bar Penumbra, donde hay sexo, drogas y condones ahí conmigo. Bar Penumbra, donde hay sexo, drogas y condones ahí conmigo. Bar Penumbra, donde hay sexo, drogas y condones ahí conmigo. Bar Penumbra, donde hay sexo, drogas y condones ahí conmigo. Bar Penumbra, donde hay sexo, drogas y condones ahí conmigo. Bar Penumbra, donde hay sexo, drogas y condones ahí conmigo. Esto fue Bar Penumbras.